Hacer frente a una turba de vándalos le costó la vida. Un soldador fue asesinado de un balazo en el pecho en San Juan de Lurigancho. Un hincha de universitario de deportes le disparó cuando intentó detener los destrozos que hacían en las inmediaciones a su vivienda. Fue llevado al hospital, pero los médicos nada pudieron hacer. Le han dado un balazo en el pecho, en el pecho le han dado el balazo. La misma ropa le han dado en el pecho, le han dado el balazo, le dicen que se arrodilló, le dicen que a un chico le ayudan. Y ya se la han llevado al destrozo y ya digo, cabrón. Sucedió en el Girón, Cajamarca. Romel Arias Monserrat, de 30 años, quiso contener el avance de las pandillas que sembraban el pánico en la zona. En medio de los desadaptados apareció uno que disparó a mansalva. El soldador se desplomó mientras el delincuente huía. Cuando estaba en moto ya, sus amigos han hecho sobre ya, yo he visto, había en la pecho con sangre, había polo. Tenía polo blanco ahí, yo he visto eso. Pero quién ha hecho, pero bastante, de canterá. Cuando dice que venía la tropa de la U, que han venido muchachos desadaptados, rompiendo luna, ¿ves? Y él con la moto se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta, dejó la moto y ya, y se ha corrió así para allá. Ya, cuando se ha corrió así para allá, comenzó los balazos. Ya yo, de ahí no sé más. Amigos de Arias lo auxiliaron, pero la gravedad de la lesión causó su fallecimiento. Tenía dos hijos y su esposa está en gestación. Es un dolor para todos. Porque es un chico bueno, todo el mundo lo quiere, no tiene enemigos acá. Luego de los incidentes violentos, la policía montó un operativo en el que se capturó a 21 personas, 10 adultos y 11 menores de edad. Se tiene identificado al asesino. Su detención es cuestión de tiempo.